¡Niño! 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 ¡Oh! Regresamos con el moreno. ¡El moreno! ¡Sí, sí, sí! El morenazo. Me encanta el morenazo. Es súper, súper puro el morenazo. Y el abuelito que lo cuidaba era tan lindo. Fugitivos. Igual que tú. Mi nombre es Josh. Soy Simon. North. Rastro, androide, Jericho. Jericho. Aquí es Jericho. ¡Ah! Es Jericho. Para quienes no quieren seguir siendo esclavos. Había libertad, rastro, androide, refugio. Refugio. No entiendo. Pensé que Jericho era un lugar donde los androides vivían en libertad. Sí, vivimos en libertad. Tal vez no es lo que esperabas, pero aquí no tenemos propietario. ¿No le pertenecemos a Jericho? Pues sí. Tiene sentido. Rastro, androide. Eeeh, androide. ¿Cuántos son? Somos 19 todavía funcionando. Los demás se averiaron al escapar de sus ambos. ¡Oh! 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 No, he tenido mucha libertad. Perdió. Serio, lúcido, directo. Serio. Lúcido. Lúcido. No son más libres que antes. Solo cambiaron de propietario. Estás perdido. Igual que todos nosotros. No pedimos esto. Solo nos queda... Lo que pasa... No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Aquí estás. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Gracias. Es que lo que pasa es que él los ve desde su punto de vista. Tal vez pueda ayudarte. ¡Guau! ¡Qué bonitos son todos! Lo que pasa es que este moreno... Él tuvo un dueño muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Y obviamente él nunca estuvo en una posición de no tener libertad. Mientras que hay otros que hasta los dueños le pegaban. Les pegaban. Y como una otra... Creo que después de este van a ver a la chica que le pegaban. Es que eso es lo que pasa. O sea, él nunca ha vivido mal. Nunca, nunca, nunca. Es más, el único malo... Y ni siquiera vivía con ellos... Era el hijo del anciano que era... Porque el anciano tenía plata. Pensaba que ese tipo era un viejo. Tenía más de 30 años. Y le iba a pedir plata al papá. No manches, güey. Y entonces cuando el abuelo le decía que no. Que trabajara, o qué sé yo. El tipo le decía... Bueno, tómalo como que esto es parte de mi herencia. ¿Qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? Que vamos a empezar a investigar. ¿Por qué se está aquí tirado? Oh no, este está dañado. Ay. No se puede curar la piel. 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 No me quiero apagar. No. No me quiero apagar. Oh, le hace falta la cosita de aquí. Esa es la de energía. Esa es como la batería. Él se tuvo que poner una nueva. Porque él también le fallaba la batería. Pero él estaba en un depósito de un montón de robots. Había muchas piezas y él pudo conseguir piezas. Guau. No me lo creo. No. Él necesita una pieza. Por eso es que no se le cura la piel. Porque él necesita eso para que la piel se le cure. Ay, yo sí. Y si yo le ayudo a conseguir una pieza. Aunque eso está bien lejos. De hecho me costó salir de ahí. Pero podríamos ir y buscarle la pieza, ¿no? Ay, osito. Pobrecito, güey. Quiere morir. O sea, y lo curioso es... O sea, los androides es como que si tuvieran una... Una inteligencia artificial o algo así. Que es que no son robots que solo siguen órdenes y tal. Sino que están programados. Y es como Siri. ¿Sabes? Que te hace esas respuestas graciosas. ¿Y cosas así? Oh, no. Oh, no. Esta está como peor. He oído que los humanos le temen a la muerte. ¿Sabes qué les pasa después? No. No, yo no. Yo estoy a punto de averiguarlo. No, 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 no. No se muera, señora. ¿Qué es tu nombre? Marcos. Me alegra haberte conocido, Marcos. No, no, se está apagando. No, no, no te apagas, no te apagas, no te apagas. Se murió. Pero vamos a ponerle pieza. Esta que tenía, no, vamos a repararla. Ay, yo sí, tú. Pero ya lo empiezan los reyes de la robótica o no en ese juego. O sea, es como, sabes cuando tú, sabes que las inteligencias artificiales aprenden cosas. Y si, y pueden responderte negativamente a algo y cosas así. Bueno, es algo así como cuando sirve y tú le preguntas algo y te responde algo que no es. Como que se burla de ti, algo así. Es algo así. Y entonces ellos pueden tomar sus problemas. Ellos están programados para ciertas cosas. Pero ante situaciones de peligro, como cuando los dueños los tratan mal, los golpean y cosas así. Entonces ellos reaccionan, como que se buguean. Se buguea el programa y dicen como que no, esto no debería estar pasando, mi dueño no me debería tratar mal. Y como que explotan y no saben qué hacer. Y entonces... No, también hay robots. Y vi en la calle hasta que lo trajimos aquí. También hay robots niños. Si no, 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 si no. Si no, 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 si no. Para ayudarlos necesitamos plasmas ulivia componentes. Recuperamos lo más que podemos de los que se van apagando. Pero nunca hay suficiente. Y cómo sobreviven. El cielo de los bots. Estamos muriendo lentamente. Para mañana es valioso con eso del Paypal. Si, si, si. Aunque yo te ayudo con todo. El fogato. Literal, soy un anciano para esto. No hagas spoiler. Si, porfa, no me hagan spoiler. Yo quiero disfrutar del juego y que todo sea una sorpresa para mí. Es la primera vez que lo juego. Ok, a ver. ¿Está explorando? Ay, Diosito. Contenedor vacío. Oh, contenedor de piezas. Este men, menos mal Sir Galio, está aquí. Gracias, gracias, Sir Galio. Gracias. ¿Dice ahí? Cyberlife. Nacén y puertos de Sárbeles, avenida West Torrent Detroit. Uh. ¿Van a ir a rogar? Calculando a Ruta. Oh, no, no, no. Es que no puedes rogar. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Y yo no quiero que sean malos porque se van a meter en problemas. O sea, sus humanos son malos, pero creo que hay otras formas de resolverlo todos. Aquí también hay un niño. Ah, no, es una señora más bajita. Uy, eso sí es alto, güey. Ah, la espagata, ¿no? Vale. Sí, esa men nada más llegó a soltar es Puigil salvaje. Se pasó, güey. Se pasó, güey. Una de las leyes es la ley de que no pueden herir a los humanos. Ah, sí, sí, sí. De hecho, exactamente, ellos cumplen esas leyes. Ellos tienen esas leyes. El problema es que cuando los agreden, ellos se ponen muy nerviosos, no saben qué hacer. Y se les buguea el sistema. Y hubo uno que intentó herir a una niña. Y hubo otro que el dueño lo estaba, pero, matando a batazos. Ahora, herido Jericho, tú. ¿Qué hacías antes de venir aquí? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué te importa? Pero nomás... ¿Qué? Eso es de repuesto, ¿eh? Todos ellos necesitan repuestos y plasma azul. ¿Por qué nadie va a conseguirlos? No es tan simple. No es como ir de compras a Cyberlife y ya. Igual nadie se quiere arriesgar a salir de Jericho. ¿Quién encontró este lugar? Ya nadie lo sabe. ¿Quién haya sido de seguro su cuerpo está en alguna parte del barco? Si vienes buscando consuelo, te equivocas de sitio. Spoiler, el juego se juega. Spoiler, todo es un juego. A ver, ¿qué me falta investigar? Tiene que faltar algo, ¿no? Investigar un poco más. Ah, hay unas escaleras. Yo vi unas escaleras, ¿eh? ¿No me acuerdo bien? Ah, por ahí. Ok, ahorita vamos a intentar subir esas escaleras. Vale, vamos a subir las escaleras. Creo que, no sé si habían otras del otro lado. Ah, ¿dónde está la chica? Vamos a pasar al lado de la chica. No puedo pasar porque ella está jugando con la pelota. Vale, vale. Te dejo jugar, voy. Yo no te molesto, yo no te molesto. Pero aquí no hay más nada, ¿verdad? Vamos a intentar subir por la otra escalera, entonces. Sí, no, no se pueden poner enlaces. Aparte, no se pueden poner cosas de copyright. Porque, ¿puedo subir? Señor, porque está atravesado en la escalera. Yo quería subir. Ay, no puedo. Vamos a ver si hay alguna puerta. Creo que por allí hay una puerta. Spoiler, yo soy yo, jolo, verga. ¿Qué me hace falta? Claramente me hace falta algo. ¿Y esa chica? Una monje. Hola, señorita. No tiene pelo. No tiene cabeza. ¡Está endemoniada! Ay, Isito. Está medio miedo. Muéstrame. Detendré la hemorragia. Ay, eso me va a doler. Ay, creo que no sé si es verdad que a ellos no les duele. No, no, no. Pero es que me asustan. La cara del arco no tiene precio. Ay, Dios mío. My Christ. No pasa en link. Oh, mira. Es Plasma Azul. Yo confío, güey. Yo confío. El bot también puede banerte. Sí, sí, es cierto. No lo hace la primera, pero puede hacerlo. Espero que no me esté haciendo nada malo, yo estoy confiando, o darte time out, así es. Me da miedo como hablo, pero yo creo que es bueno, por algo está aquí con todos ellos. Solo que están demoniados, me da un poquito de miedo los ojos, pero de verdad están bonitos no están bonitos, no están bonitos, no están bonitos, no están bonitos. Has vivido un infierno y ahora el infierno vive en ti, tu corazón está dividido, un lado es sombra y el otro es luz, ¿cuál prevalecerá? Tus decisiones determinarán tu destino. Ok. Cambiadito, babiadito. Oh my god, es agua de Fortnite. Si, si, era azulita, era agua azul. Aguita que hay. Vale. Propon un plan a Simon, bueno no sé si es Simon o Simon. Yo creo, ay no sé. Es que no quiero hacer cosas malas, amigos. Me gustan sus ojos. ¿Qué decisiones lleva Lara? Pacifica, si, si, todo buena onda. Este es Simon. No sé qué le voy a decir, pero le voy a decir que debemos ser buena onda. Eso es lo que le voy a decir. Lo de Vladimir prendió string. Ojo, ojo de Vladimir. Exacto. 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 Guido, bienvenido. Muchas gracias. Valdría la pena tratar. Uff. Ok. Yo apoyo. ¿Cómo estás Guido? ¿De dónde eres? Muchísimas gracias por tu follow. Oh, exploré todo, me encanta. Ah, creo que este no tenía muchas opciones. Opinión pública, escepticismo. Jericho, neutral, 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 neutral. Oh. Estoy neutral con todos. Bueno, está bien. Creo que en esto la cosa no era explorar, sino tener una buena, ¿sabes? Una buena opinión de todos. Como yo llegué escéptico, entonces se caí mal.